Estas son las 8 de ángulo del 5 de octubre. Acusa a la señora Yolanda Villa, esposa del desaparecido empresa Santiago Vallacora, al titular de Protección Civil Municipal, Israel Solano Mejía, de prepotente e insensible, pide su destitución. Posteriormente, la señora Yolanda fue recibida por el alcalde José Ramón Enríquez, quien instruyó a la síndico municipal, Luz María Garibay, de dar seguimiento a la búsqueda y localización de su esposo. Nuevo episodio de confrontación del asesor del gobierno del estado, Rodolfo Elizondo. Hoy se enfrenta contra empresarios duranguenses, Jorge Sarabia y Ricardo Karam. Señalan regidores del PAN y PRD que a más de un año la Comisión de Equidad de Género no se ha instalado. Critican el trabajo de la regidora petista y presidenta de esta comisión, Marisol Carrillo. En tanto, la regidora respondió que ella es la que más trabaja en el cabildo, pues no es un junior como los regidores de Acción Nacional. Tras la falsa alarma viralizada en redes sociales sobre su puesto atentado contra el colegio angloespañol, llama al gobernador, José Rosa Saizpuro Torres, a los padres de familia, a tener mayor atención sobre sus hijos en el uso de redes sociales. La carrera paraamericana no representa ocupación hotelera para Durango, como lo dijo el secretario de Turismo Estatal. No es un producto turístico, aseguró el presidente de la Asociación del Gremio Empresarial, Francisco Martínez Díaz de León. Cuando un niño intenta suicidarse, es un grito de ayuda para sus padres, subrayó la directora del DIF Estatal, Rocío Manzano. Pide el diputado, Sergio Uribe, que se proceda contra la cementera que está contaminando por la zona sur de la ciudad de Durango. Más información en el noticiero Ciudad 2.0, 7 de la tarde a través de Facebook, nuestra página, ánguloinformativo.com, Twitter, Ángulo Informa y Facebook Ángulo Informativo.